Yo y mis compañeros no quieren, no quieren pleitos, ya no queremos más escándalos, ya no queremos que nos golpeen, porque nosotros no somos delincuentes. El centro de Tuxtla Gutiérrez de nueva cuenta se volvió escenario de persecución de policías contraambulantes con un saldo de una persona detenida. Un ambulante de frutas y verduras que al día gana no más de 150 pesos, de manera contundente expresó que ellas y ellos lo que quieren es trabajar y pidió al ayuntamiento de Carlos Morales que ya pare la confrontación. Nosotros tememos, ¿por qué? Porque nosotros no ganamos el dinero así como ellos ganan la quincena. Nosotros trabajamos diariamente y lo que queremos es trabajar. Que el señor Carlos Morales entienda que nosotros queremos trabajar y que aquí no hay líderes, que cada quien se los rasca como puede, no hay líderes, quiero que entiendan eso. Ahorita nos están rumorando que quieren entrar por la fuerza, pero si no somos delincuentes, somos gente que queremos trabajar. Yo como mujer quiero trabajar y soy madre. Durante la semana el ayuntamiento ha emprendido una jornada para disuadir a las y los ambulantes del primer cuadro de la ciudad. En las confrontaciones, siete han sido detenidos y hoy se sumó uno más. Estas gentes empezaron a correr y a camuflajearse, o sea, a confundirse con los mismos vendedores ambulantes, los cuales también de alguna manera los protegen. Pero no hay nada de alteración del orden, vamos a continuar con nuestra actividad disuasiva para poner orden en la ciudad. ¿Una persona detenida? Una, pero después te pasamos los datos con todo respeto. ¡Lichel! 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 Quédate aquí parado. Tiraron varios cohetones, varias detonaciones, pero nada que haya trascendido. Ya revisamos los resultados y todo es sin novedad. La otra es de que vamos a continuar con nuestro operativo. La trabajadora ambulante lamentó el uso de la fuerza, las detenciones y el hecho de que no los dejen trabajar. Nos van a liberar porque están pidiendo 100 mil por cada persona. Ese dinero no lo tenemos nosotros porque no lo ganamos tanto en tanto tiempo, no lo ganamos ese dinero. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Ustedes como prensa deben de saber que como vendedor ambulante nosotros vivimos al día. No somos, ahora sí no somos empresarios, no somos, o sea, todos los días tenemos que llevar el pan de cada día a la casa. Entonces, lo que queremos es que no nos quiten el derecho de trabajar, que nos dejen trabajar pacíficamente y que los fiscales no nos intimiden. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.